Muchísimas gracias por seguir llegando a la meta de likes. ¡Dios, qué bueno! Cuando me doy cuenta ya la superaron, así que solo por esta vez, déjenme subirla a 350 likes para seguir trayendo videos tan rápido. Me siento estafado. Hoy también es un buen día, ya que volvimos a ganar un nuevo miembro entrenador novato, por lo que ahora son los 44 miembros en total, y ojalá podamos crecer este mes para ser más de 50. ¡Soyardo cuesta nada! Y con un saludo y agradecimiento a nuestros poderosísimos miembros campeón regional, doy el inicio al vídeo. Capítulo 48. La venganza Charmander. Cuando Ash y Misty regresaron al centro Pokémon, el cabrón de Damian todavía se jactaba de su pasado con sus amigos. En ese momento, dos figuras caminando hacia la puerta llamaron su atención. Había uno familiar parado sobre el hombro de una de las figuras. ¿Por qué volviste? ¿No te pedí que me esperaras allí? Inconscientemente, Damian pensó que Charmander había logrado regresar pidiendo ayuda a alguien. Obviamente había una pizca de disgusto e impaciencia en su tono. Charmander no regresó solo. ¿Sabes que si no fuera por nosotros, todavía estaría allí parado esperando a que lo recojas hasta que muera? Su mirada indiferente hizo enojar a Misty de repente. Ella corrió hacia adelante y lo agarró por el cuello, casi levantándolo. Pero Damian logró escapar con la ayuda de sus seguidores. ¿Y qué? Es demasiado débil y no es digno de mí en absoluto. ¿Y qué se lo tiro a la basura? Solo me hará perder el tiempo y consumir mi gloria con su patético nivel. Eso es él, basura. No es Charmander quien es basura, sino tú. Y te lo demostraré peleando. Ash ya no toleró los ladridos de este tipo y caminó hacia adelante con ojos fríos. ¿Por qué debería pelear? ¿Con este Charmander que no quiero? Puedes probarlo. Ash no dijo palabras innecesarias y la mirada de Ash le dio un escalofrío al arrogante chico. Pero al recordar al Pokémon débil, sonrió confiado. Vamos, no es más que un Charmander inútil. Entonces Ash y él se movieron fuera del centro Pokémon. Adelante, Squirtool. En el campo, Charmander y Squirtool ocupan cada uno un lado. La expresión descarada de Damian acaba de destrozar por completo las ilusiones de Charmander sobre él. Para Charmander, Damian ya no es su entrenador, ni siquiera un transeúnte. En ese momento, sus ojos estaban llenos de intención de lucha. Derrota a Squirtool y demuestra tu verdadero poder, y demuestra que Damian es un completo entrenador basura. Squirtool, usa la pistola de agua para encargarte de eso. Charmander, cortina de humo de alcance máximo, y grudido. Debido a que el nivel de Charmander es demasiado bajo y no conoce muchas habilidades, Ash solo puede usar algunas tácticas simples. Esquirtool, envuelto en humo, perdió su objetivo y solo pudo atacar al azar. Maldición, Esquirtool, saca esta maldita cortina de humo de aquí. Escuero. El nivel de mando de Damian era basura, sin mencionar ayudar, Esquirtool está completamente confundido. Con su fuerza física, poder liberar la habilidad pistola de agua tantas veces en un corto periodo de tiempo ya es el límite, y se cansó tras unos segundos más. Charmander, atrápalo ahora. A través de la poderosa percepción que brinda el poder de la guía de ondas, Ash no estaba tan confundido como Damian. Fue fácil aprovechar la oportunidad. Ordena a Charmander que se acerque y participe en un combate cuerpo a cuerpo. En tan solo unos pocos golpes, Esquirtool, cuya fuerza física quedó gravemente dañada, fue golpeado hasta el punto de perder la capacidad de luchar. Se acabó, Butterfree, usa a Tornado para quitar el humo. Ash liberó a Butterfree y arrasó con la cortina de humo lanzada por Charmander. La situación en el lugar es clara de un vistazo. El cuerpo de Charmander estaba tan limpio como siempre, sin signos de lesión. En ese momento pisó el caparazón de tortuga de Esquirtool con un pie, su rostro lleno de victoria y el placer de haber aboceteado a Damian. En cuanto a Esquirtool, yacía tumbado allí suavemente, sus ojos se habían convertido en espirales de mosquitos. Maldición, sigue siendo este el inútil Charmander que conoce. Damian se sorprendió y luego una expresión siniestra apareció en su rostro. Sacó la Pokeballo por detrás y dijo. Charmander, estoy aquí para recogerte. Vuelve. La mirada de Ash y Charmander ante estas palabras se volvieron feroces. Capítulo 49 Misión Charizard Invencible Damian no recibió la obediencia de Charmander como antes, sino un ascuas de la boca de Charmander. Todo su cuerpo estaba chamuscado y su cabello estaba completamente quemado. Aunque Charmander solo tiene el nivel 8, esa llama es suficiente para quemar el hierro, y era tan potente como un lanzallamas. Los ojos de Ash se iluminaron mientras miraba la inusual ascuas de Charmander. Dean, activa la misión El Charizard más poderoso del mundo. Descripción de la tarea Utilice a Charizard para derrotar al Charizard Todo, quien es el rey del valle de Charizard, también al Charizard Gigantamax de Lionel y al Charizard X de Alen. Sube a tu propio Charizard al más poderoso del mundo, haciendo que Damian se arrepienta de su vida después de abandonar a Charmander. Recompensa de la tarea Pergamino de adición de habilidad exclusivo de Charizard, nivel comparable a los Pokémon legendarios más fuertes de fuego exclusivo de Charizard. Ash sonrió feliz, aunque esta misión sería a largo plazo y demoraría un tiempo en completarse. Sin embargo, con ayuda sistemática y el excelente talento del veterano, el problema no debería ser mayor. Reprimiendo los pensamientos en su corazón, Ash dio un paso adelante. Después de un rato de explorar alrededor de la cintura quemada de Damian, le quitó la Pokeball que pertenecía a Charmander y las rompió. E inmediatamente, capturó a Charmander con su propia Pokeball. Tú, 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 tú. Esto es arrebatar por la fuerza los Pokémon de otras personas. Estás violando la ley. Quiero encontrar al oficial Genby. No hay necesidad de buscarlo, ya estoy aquí. En ese momento, una voz fría llegó desde fuera del centro Pokémon. La oficial Genby de uniforme avanzó con cara fría y sosteniendo un par de pequeñas joyas de plata en la mano. Ante los ojos confundidos de Damian, lo esposó con un chasquido. Entrenador Damian, has estado implicado en múltiples casos de abandono y casi muerte de Pokémon. Por favor, sígame ahora que será investigados. Al mismo tiempo, debido a la elección activa de Charmander, perdiste el estado de entrenador de Charmander. Se ha cambiado al entrenador Ash en la presentación oficial de la alianza. Ante los ojos asombrados de Damian y sus secuaces, la oficial Genby anunció el castigo de Damian. Si no sucede nada más, las cosas malas que hizo en el pasado también serán desenterradas. Tendrá que permanecer en prisión durante al menos tres a cinco años a partir de ahora. No hay necesidad de discutir este asunto, incluso si su poderoso padre intenta conseguir a alguien. Charmander, quien logró deshacerse del cabrón entrenador, bailó emocionado, se puso en cuclillas y saltó a los brazos de Ash. Ash, eres tan increíble. Ese cabrón finalmente recibió el castigo que merecía. Los ojos de Misty de repente se volvieron un poco brillantes. Ash quedó muy impresionado por los ojos adorables de la hermosa niña y se sintió un poco vanidoso en su corazón. Después de usar la Pokédex Pokémon para capturar la evidencia, se puso en contacto con el Profesor Oak, que estaba bien establecido en la alianza. Gracias a las conexiones del Profesor Oak llamó a la oficial Genby, quien determinó directamente la naturaleza de este incidente. Esto es mucho más reconfortante que simplemente golpear a Damian en la trama original. Din, completó la tarea, Damian recibió el castigo que merecía y recibió la recompensa Poción de Velocidad Mágica. Din, activa la tarea del sistema Lucha contra el Dragonite Super Antiguo que aparece en el Faro de Bill, y asegúrate de no perder en 10 minutos. Recompensa de la tarea, la preferencia de Dragonite Ultra Antiguo aumentó a 255 puntos, caramelos raros avanzados. 5. Usados. Por Pokémon por debajo de ILV70, nivel más 1. ¿Luchando contra el super antiguo Dragonite? ¿Quieres que sobreviva 10 minutos? ¿Cuál es la diferencia entre esto y literalmente romper una pared de acero con un pedazo de algodón? Capítulo 50. El Faro de Bill. Al final, Ash que estaba disgustado, aceptó la tarea con gran honestidad. Veamos a continuación qué sucederá, ya que no hay nada que perder si la misión fracasa. Reprimiendo los pensamientos en su corazón, Ash miró hacia el pasillo vacío porque se llevaron a Damian y sus amigos se dispersaron. Ya era tarde, así que pasa la noche en el centro Pokémon. En su cama, miró los datos de Charmander, sorprendido que era también nivel de campeonato. Ahora estaba decidida a entrenarlo de la mejor manera. Y en el futuro, ya sea que obtenga recompensas del sistema o encuentre formas de obtenerlas por el mismo, definitivamente obtendría las piedras Mega Evolución para el Mega X y la Mega Y. Al día siguiente, la fuerte lluvia cesó, el viento era soleado y el aire fresco. Porque quiero completar la misión Dragonite Super Antigua, y capturar a su amigo Krabby, Ash no fue directamente en dirección a Vermillion City, sino que se desvió ligeramente y se dirigió hacia el Faro de Bill. La confusión de Misty desapareció sin dejar rastro después de que Ash dijera que podía jugar y nadar en la playa. Desde que se embarcó en el viaje con Ash, apenas ha vuelto a nadar. Simplemente ve y relájate en la playa un rato. Después de pensar por un momento, Ash teletransportó a Butterfree al rancho, ya que necesitaba espacio para Charmander. También le pidió a Butterfree que siguiera entrenando, así como luchando con otros Pokémon del rancho. Esperando que la próxima vez que lo viera, el nivel se haya actualizado a IF-30, cruzando con éxito el umbral del nivel Elite. A Butterfree le costó separarse, haciendo a Ash sentir culpable, pero él solo podía llevar 6 Pokémon a la vez. Ahora que lo has conquistado, debes asumir la responsabilidad. No puedes simplemente dejarlos detrás del laboratorio del profesor o aquí olvidarte de ellos, por lo que rotaría el equipo constantemente. Y de camino al Faro de Bill, Ash también dio un paseo. Los niveles de otros Pokémon son altos y aumentan lentamente. Pero Charmander, que acaba de unirse al equipo, es un completo novato y avanzó mucho en poco tiempo. Si no practicas esto bien, ¿cómo podrás convertirte en una persona madura e independiente en el futuro? Pokémon Charmander, nivel IF-8, subido a LV-19. Charmander aumentó 11 niveles de una sola vez en un día de lucha sin fin. Solo queda un nivel para atravesar el umbral. Nota de su amigo Matt. Solo les diré que el capítulo 51 entero, fue capturar a Krabby, y chistes del profesor Oak por su pequeño Kamano. Listo, continuemos. Capítulo 52 Antiguo Dragonite Después de teletransportar a Krabby, Ash se fue con Misty a disfrutar la playa, y de paso la linda figura de Misty en traje de baño. Por la tarde, el sol se ponía. Ash, que había estado jugando en la playa todo el día, agarró a Misty que quería montar una tienda de campaña para acampar, señaló el Faro de Bill, no muy lejos. Misty, pasemos la noche allí. Ash, ¿estás seguro de que el Faro puede vivir en las personas? Y parece que no estamos familiarizados con ellas. Sería muy vergonzoso si nos echaran. Está bien, hay alguien que puede ganarse su permiso. Ven al Faro de Bill y usa la Pokédex Pokémon distribuida por el profesor Oak. Ash demostró con éxito su identidad y se ganó la confianza del investigador Bill, que llevaba una funda a Kabuto. Según el propio investigador de Bill, hizo esto para estudiar mejor la psicología de Kabuto. Aunque Ash siente que este método de investigación no es nada confiable y está lleno de fallas. Pero la tecnología de resurrección fósil aún no se ha inventado, y aún no se ha descubierto el Pokémon fósil viviente en el Valle de Dasha. Esta es realmente una de las pocas formas de estudiar Pokémon fósiles. Bill salió del abrigo de Kabuto y le contó a Ash y Misty. Durante muchos años ha estado estudiando un Pokémon misterioso y único. Mañana usará la voz del misterioso Pokémon que recopiló, atraerá ese misterioso Pokémon. Sabiendo que el superantiguo Dragonite no llegaría hasta mañana, Ash quería completar la tarea. Inmediatamente expresó su esperanza de quedarse y ampliar sus horizontes. Bill, que ha estado solo durante mucho tiempo, también quería alguien con quien compartir con él aún que sea una cena. No hubo nada que decir en toda la noche y el día siguiente fue día completo. Misty también quiere conquistar un Krabby, preferiblemente uno que sea mucho más fuerte que el que conquistó Ash. Es una pena que su suerte sea normal. Después de buscar durante mucho tiempo, no pude encontrar ni un solo Krabby, que es un Pokémon de tipo agua común en la región de Kanto. Ash no es tan aburrida como Misty. Simplemente organiza a Pikachu y a los demás para que realicen un entrenamiento especial en la orilla del mar. El contenido del entrenamiento también cambia según los diferentes Pokémon. Por ejemplo, la tarea de Pikachu es usar una pequeña tabla de surf para surfear detrás de Ash. Él espera aprender habilidades de surf de esta manera. De esta forma, la superficie de ataque de atributos de Pikachu también aumentará considerablemente. El entrenamiento especial duró hasta las 2 o 3 de la tarde cuando Ash lo detuvo. A medida que pasa el tiempo, el sol dorado se hunde en el oeste y el conejo lunar asciende en el este. Con la operación de Bill, no mucho después, una figura enorme llegó cabalgando las olas. Pokémon Dragonita Super Antiguo. Nivel IF-80. Este sí es un jefe. IF-79, que ha excedido el límite superior del nivel de campeón, ha entrado en el reino que solo Pokémon legendarios han llegado. Aunque solo está al final entre los legendarios recién ascendidos. Pero también es el Pokémon más fuerte que Ash ha visto desde sus viajes, excepto por el sorprendente vistazo de Hugo. Si puede completar la tarea, establezca una relación con él. Ash miró al Super Antiguo Dragonite y su corazón se llenó de emoción. En este momento, los ojos de Bill y Misty estaban fijos en el Super Antiguo Dragonite. El Super Antiguo Dragonite siguió el sonido, pensando que podría encontrar un compañero. Cuando llegué aquí, descubrí que no había nada más que un faro solitario. Decepcionado, se dio la vuelta y planeó irse, continuando su deambular solitario, pero una voz lo detuvo. Dragonite, sé de tus otros compañeros. ¿Estás interesado en quedarte y hablar conmigo? Ash estaba sosteniendo las garras de Pidgeotto con ambas manos, y con la ayuda de Pidgeotto, llegó a una posición en la que estaba a la altura de los ojos de Dragonite. Y con ello se iniciaron negociaciones contra el Ultra Antiguo Dragonite. Ash, vuelve rápido, es peligroso ahí afuera. Misty miró a Ash, que estaba a poca distancia del Super Antiguo Dragonite, con sus hermosos ojos llenos de preocupación. No esperaba que Ash fuera tan valiente. Ese era un Dragonite enorme que nunca antes había visto. Ni siquiera saben cuál es el temperamento del otro ahora. La mirada originalmente emocionada del investigador Bill después de ver al Super Antiguo Dragonite palideció en este momento. Se acabó. Alguien va a morir. Además, este chico es el entrenador novato a quien el Profesor Oak valora y recomienda. Si murió aquí, ¿cómo podría explicárselo al Profesor Oak? Capítulo 53. Trato con Dragonite. Al escuchar las palabras de Ash, el Super Antiguo Dragonite se detuvo y quiso ver qué tenía que decir este niño humano. Dragonite, es una larga historia y no se explicará claramente en poco tiempo. ¿Y crees que no me conviene mucho estar así, no? Dijo Ash, mirando hacia arriba. Después de todo, Pidegeot no es un Pidegeot. Aunque sus alas también son muy poderosas, su tamaño es limitado. En ese momento, Pidegeot ya se sentía un poco cansado. El Super Antiguo Dragonite escuchó lo que dijo Ash y pensó que tenía sentido. Estiró su pata y levantó suavemente Ash que colgaba de la pata de Pidegeot sobre su cabeza. Al ver que no había fallas en el plan preliminar, Ash no pudo evitar sentirse feliz. Luego le propuso a Dragonite que existía un tipo especial de masaje con electroterapia en el mundo humano. Muchas personas con clase disfrutan de los servicios de masajes con electroterapia mientras conversan. Entonces apareció la imagen y Dragonite fue invitado calurosamente a experimentarla también. Como Pokémon Super Antiguo, Dragonite ha vivido lo suficiente, pero obviamente no ha visto los peligros de los corazones humanos. Después de descubrir que Ash y Pikachu eran muy débiles y no podían representar una amenaza para ello, aceptaron por curiosidad. Bajo el mando de Ash, Pikachu utilizó una corriente eléctrica moderada para realizar un masaje de electroterapia en el Super Antiguo Dragonite. Donde quiera que pasaba la corriente eléctrica, había una sensación de hormigueo, lo que hizo que Dragonite entrecerrara los ojos con alegría. Este chico humano es honesto y no me intimidará. El masaje con electroterapia es realmente muy cómodo. No es de extrañar que a la gente con clase le guste hacer masajes de electroterapia cuando conversan. Me gusta por igual. Se nota que también soy un Pokémon de buen gusto jaja. Ash se comunicaba con el Super Antiguo Dragonite sobre las noticias que conocía sobre los Super Antiguos Hengar, Alakazam y Higilipuz encarcelados pero aún vivos. Mientras presta atención nerviosamente a la información en el panel de tareas. Encontré a Pikachu haciendo un masaje de electroterapia al Super Antiguo Dragonite. La cuenta regresiva en el panel de misiones para luchar contra el Super Antiguo Dragonite y no perder en 10 minutos realmente estaba siendo confirmada. Jaja, aprovecha el bug. Si dejas que Pikachu haga un masaje de electroterapia, ¿por qué no cuenta como un ataque? De esta forma, Ash prestó atención a la cuenta regresiva en el panel de tareas. Mientras controlaba la velocidad del habla, ocasionalmente intercalaba algunas cosas sobre el mundo humano. El Ultra Antiguo Dragonite, un antiguo dragón doméstico, también escuchó con interés. Lo que lo sorprendió aún más fue que el chico humano frente a él realmente podía entender lo que le decía en respuesta. Fue una buena salida para la soledad que Dragonite había sentido durante incontables años. DIN, la misión se completa y recibirás la recompensa Caramelos Raros Avanzados 5. La intimidad con Dragonite Ultra Antiguo aumenta el valor total de 255 puntos. Las recompensas de accesorios se han emitido en el espacio del sistema. A través del poder de la guía de ondas, Ash puede sentir claramente la cercanía del Super Antiguo Dragonite debajo de él. Tuvo éxito. Si no me meto con las bestias míticas de la región de canto de ahora en adelante, casi se puede decir que soy invencible. Ash está de buen humor. El Super Antiguo Dragonite, que obtuvo la información que quería de Ash y satisfizo su deseo de compartir y comunicarse, se fue. Al salir, Ash recibió una campana exquisita. Llámalo cuando sea necesario y se apresurará a ayudar tan pronto como escuche el sonido. Aunque es una lástima que el Super Antiguo Dragonite no haya sido conquistado directamente, pero si lo piensas detenidamente, no hay diferencia entre esto y la subyugación. A nadie le desagradaría un guardaespaldas y un matón que siempre está de guardia. Y también ahorra mucho dinero en la crianza de Pokémon. Con el enorme tamaño del Ultra Antiguo Dragonite, alimentarlo sería literalmente endeudarse de por vida. Hablando de eso, también tomó muchas fotos del Dragonite Ultra Antiguo. Puedes encontrar al profesor aunque conseguir más dinero. Ahora podría volver a enviarle a su madre un poco de dinero. Ash no lo sabía, pero todos en Pueblo Paleta lo elogiaron como un hijo filial, y que Delia fue bendecida. A comparación de Ash, la situación de varios otros entrenadores que parten de Pueblo Paleta este año no es tan buena. Con Ash como un excelente ejemplo, los otros hijos naturalmente son repugnantes a los ojos de sus padres. Se dice que incluso a Gary, el profesor Oak, le detuvo parte de su financiación. Ya no puede viajar en un coche deportivo, incluso sus chicas se han ido de su lado. Más tarde esta noche Delia le contaría todo a Ash, y nuestro héroe casi no pudo evitar reírse. Bien hecho, profesor Oak. Pikachu, gracias por tu arduo trabajo. Ash tocó la cabeza de Pikachu. Decidí que después de que Pikachu alcance el nivel, Advanced Rare Candy debe ser el primero en dárselo. Estos cinco Rare Candy de alta gama están hechos solo para su inicial. Terminado el asunto, agarró la pata de Pidgeotto y regresó al faro de Bill. Ash fue recibido por dos ojos complejos, casi como una paleta. En ese momento, Misty y Bill estaban conmocionados y entumecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!